Atención usuarios del portal Suba. A partir del próximo 6 de marzo, la localidad de Suba contará con buses 100% eléctricos y amigables con el ambiente que operarán el servicio de alimentación, ahora de color azul. Recuerda que para tener una mejor experiencia de viaje es importante que lleves siempre la tarjeta tu llave personalizada. Accede a las tarifas diferenciales y disfruta del beneficio del transbordo. Ten en cuenta que nuestra nueva flota cuenta con validación a bordo. Evita el doble cobro del pasaje. Para mayor información consulta www.transmilenio.gov.co